¡Mini Cute! ¡Mini No! ¡Vamos a pasar la tarde a la piscina! ¡Bien! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué chula! Tiene un tobogán para bajar al jacuzzi de bolas, una tumbona para relajarse tomando el sol ¡Y la piscina de algodones! ¡Venga! Dejo aquí vuestras mochilas y ya podéis bañaros ¡No! ¡Uy niñas! ¡Pero que bien estáis ahí eh! ¡Relajaditas tomando el sol! ¡Pero esperad un momento! ¡Que son esas manchas que os han salido! ¡Ay! ¡Mini Cute unos labios! ¡Y a Mini No! ¡Unos rayitos! ¡Venga niñas! ¡Tenéis que protegeros del sol! Voy a sacar de vuestras mochilas las gafas de sol y vuestros sombreros ¡Ahora sí que estáis protegidas! ¡Ya podéis tomar el sol! ¡No! También tenéis que hidrataros así que tomad vuestros biberones Y ahora que ya estáis preparadas a seguir disfrutando de la tarde de piscina Y estos son los nuevos mini bellies son surprise que he adoptado Se llaman Mini Cute que es la hermanita pequeña de Cookie Cute Y Mini No la hermanita pequeña de Noni No Y a estas mini bellies les encanta tomar el sol Pero cuidado chicos tenemos que protegerlas porque si no les saldrá en su cabecita ¡Una sorpresa! Y por eso cada mini belly son surprise Viene con sus accesorios para que los podamos proteger del sol Un gorrito, unas gafas de sol, un biberón refrescante y un pañal Y si a Mini Cute no la protegemos del sol La sorpresa que le aparece son un montón de besitos ¡Venga! Voy a sacarla ¡Ay! Pero que mona es Mini Cute Es preciosa y que pequeñita Aquí tengo el pañal El biberón El gorrito Y las gafitas Y aquí tengo a Mini Cute ¡Ay! Que pequeñita Ya le he puesto su pañal Y ahora chicos como tenemos que protegerla del sol Le voy a poner sus gafitas ¡Wow! Que guapa Y también el gorrito Para que no le de el sol en la cabecita Pero bueno Mini Cute si esta es preciosa Vamos a ver la marca de nacimiento de Mini Cute Y tiene un lacito Y ahora voy a ver la sorpresita del pañal ¡Uy uy uy! Pero que mala pinta tiene esto Voy a ver la pupipedia Y nos ha tocado la Green Popu Y nos dice ¡Oh no! Muchos mocos Limpia su nariz Usa el sacamocos pringoso Y aquí lo tengo chicos Porque siempre me gusta tener a mano el Belli Quit Emergencias Porque con estos Bellis nunca se sabe Ya está chiquitina Y ahora te voy a dar un poco de tu biberón Y me parece a mi Que ya no vas a poder tomar más el sol No te está sentando nada bien Y seguimos con Mini No Que es otra de las Bellis Que a mi me encantan Me hace mucha gracia Su carita de enfadada Y al igual que Mini Cute Viene con su biberón Un pañal Sus gafitas Y un gorrito Y cuando a Mini No Le da el sol en la cabeza ¡Sorpresa! Le salen rayitos Venga Voy a sacarla Y aquí la tenemos ¡Qué bonita! Sacamos su biberón Que es de color fucsia El pañal morado El gorrito Y las gafitas Con forma de estrellas Y aquí tenemos A Mini No Pero bueno Mini No Tú también estás enfadada Eres como tu hermana Y como ya sabéis chicos Hay que proteger a Mini No Del sol Así que le pongo sus gafitas ¡Guau! ¡Qué pasión! Y también Su gorrito Y ahora vamos a ver La marca de nacimiento De Mini No ¡Cómo no! ¡Un rayo! Y vamos a ver Qué sorpresita Tiene el pañal Se lo quito ¡Uy! Pues nos ha tocado Una Poo muy sonriente ¡Pero qué bien chicos! Nos ha tocado La Happy Poo Y nos dice ¡Guau! Está súper sanote Dale su biberón Y mucha comida De súper fuerza Pues nada gruñoncita Que estás sanísima Tómate tu biberón Y aquí tengo La comidita de súper fuerza Muy bien campeona Bueno chicos Pues estas han sido Las nuevas Mini Bellies Son Surprise Que he adoptado Espero que os hayan gustado Os mando Un besito enorme Y os espero En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!